Póngame la mano que tú eres cosa buena Es para no ser que rompa la torre en la arena No ser una jena, no ser nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, póngame la mano que tú eres cosa buena Es para no ser que rompa la torre en la arena